Música Nosotros somos Iquitos y Teatro y el día de hoy vamos a presentar una obra de interés y teatro que se llama Malón, el logí Esta obra es patrocinada por la alcaldía de Bagué la Secretaría de Cultura dentro del programa municipal de Estimulación 92 Música Música ¿Dónde estarán esos pollitos? Por los pollitos Por acá hay una gallita Por acá hay un pollote Y acá hay una gallita Un pollito Estos pollitos Uy, esta galleta grande El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!